¡Hola, YouTube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a reaccionar a un vídeo muy interesante y es ¿Qué anime ven los japoneses? ¿Qué anime les gusta en 2022? Como siempre, si te ha gustado este vídeo dale un like, activa la campanita, suscríbete y... ¿qué se hace ahora? Comenta ¿Cuándo...? Comenta cuántos centímetros crees que me mide el bíceps Aquí lo adivines, se llevará un puñetazo como este ¿Qué anime le dices en 2022? Oye, ¿puede dejar de ser tan guapo? Dos Tiene los lóbulos gigantescos, eh ¿Anime o qué te veía? Anime Sí, siempre veía en los japoneses. ¿Qué es lo que ha visto ahora? ¿Has visto hace ahora? Yo, ¿entendó su bíceps? Ah, ¿verdad? ¿Anime o qué te veía? Nos parece que, no sé, como que por la forma de tal, parece que las está violentando muchísimo. Chibimaruko-chan, no tengo mucha idea de lo que es esto, la verdad. ¿Alguien sabe? Parece como Shin-chan, no sé, como típico show que peta muchísimo en Japón de Sazae-san. Sazae-san se llamaba ese que es como de una familia, que es como el anime más largo de la historia. Le sabe esta, ¿eh? Me encanta cómo reaccionan los japoneses, pero es así para todo, ¿eh? O sea, no por el vídeo, sino en su día a día. Iba a comprar pan y estaba a dos por uno. ¿Eh? ¿Qué es lo que me gusta? Mi padre me gusta, y eso es Slam Dunk. Padres viendo Slam Dunk, viene su hija, mira esto, aparente, deja de ver esas gilipollas, ¿qué estáis viendo? Renta Gelfrán, quítate esto, ponte el Slam. Renta Gelfrán, fuera de mi casa. ¿Cuál es lo que me gusta? Violet Evergarden, que es bastante, que es lo que me gusta. Ah, ¿no? ¿Anime te veas? Anime, veas. ¿Hace tiempo he visto anime? Golden Camus, ¿eh? Este pao, bazadísimo, ¿eh? Bazadísimo. Bueno, Nishin Senso, Nichiro Senso que終わった後 no... Bueno, mira, eso lo sabe todo de peña, va, vaya. ...Hokkaido no ohanasinandesけど, ma, Ainu no hitzudach ga detetarri... Mira, mira, consiguiendo nuevos adeptos. Bueno, hanasinandesgendistekna hanasinakutee, hokkaido ni kinkai ga nemuttere kara soro osagashin iku, mitena monogatais. ¿Nanca, imamade mita anime de ichvan sukin anime, te n'eska? ¿Ichvan sukin anime? ¿Shingeki no Kyojin eska? Oh, cochi n'eska? Ok, cuando estoy en un extranjero y ven que soy japonés, me dicen que les gusta Kinesune Aeba, One Piece, Naruto... Baki, pillando popularidad, sorprendentemente. Anunciado por Ibrea el otro día. Llega el manga de Baki a Españita, por cierto. ¿Mirarás? No hay anime, ¿no? ¿Songa anime eska? Sí. ¿Han visto anime de anime, hay un anime que te gustan? ¿Shingeki no Kyojin? ¿Shingeki? Porimia, tu? Porimia. Kito kirenai, no ami enai. No, no. ¿Se ar earthen el anime of något? No, пока en el marco. ¿Aiנka, ¿sルg al anime de anime de anime? No, es manga. Le surface de Tokyo Reventus. Alright, pues ahora se ve. No lo veis, pero realmente, todo este pelo viene de esta parte, porque esta la tienes rapada y tiene un drago. ¿Qué es lo que me gusta ahora? ¿Ahora? ¿Nana? ¿Tienes que escuchar? Lo que me gusta. ¿No? ¿No es un personaje? Sí, sí. Es muy cool. ¿Nana es más soy yo o yo sé? Creo que es más yo sé, ¿no? ¿No es como para mujeres adultas? No tengo ni puta idea, ya sabéis el meme de nada en este canal. Pero me leí como el primer tomito que era muy pequeño de planeta. Porque Elena no paraba de insistir en vacaciones en verano. Mira, hablando de Elena. Cariño, no tardes. En hacer la comida. Keybook Ediciones trayendo Nana en versión Kanzenban. Retomando la historia. ¿Qué planeta tanto maltrató? Porque joder, el primer tomo es una cosa dura. ¿Qué planeta tanto maltrató? Hace años, ¿qué me decís? Ah, ¿y? Ahora. Sí. Es que es una droga, ¿eh? Es como los 90. Cuando menos te lo esperas tienes un primo que es adicto a la heroína. ¿Dónde te gusta? Hostia, esperate un momento. Ha dicho Toki Revengers y Jujutsu Kaisen. Y le dice, ¿cuál te gusta más? Jujutsu Kaisen. ¡Pero mal! ¡Pero mal! No veo anime. Sí. Full pre... Full prejuicios. Pero sinceramente, de todas las personas que han entrevistado en este vídeo, ¿no os parece este chaval la única persona, la última persona que te esperabas que dijera que no ve anime? Full prejuicios. ¿Cuál es lo que más me gusta? Naruto, One Piece, mecha quecha. ¿Me gusta? ¿Me gusta? ¡Me gusta! Esto es Jamlo, pero saco. En el primer episodio de One Piece es muy divertido. En el primer episodio de One Piece es muy divertido. No, sí, ahora empiezo a decir. Sí, la segunda temporada de Totami Galaxy, la verdad es que... A ver, no la dirige Yuwacha, pero... No, no está mal. Creo que Sainzharu ha hecho un buen trabajo, ¿te imaginas? ¿Te imaginas? ¿Anime no veo anime? No veo anime. ¿No veo anime? Sí. Pero hay gente que mirar a mi alrededor, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Has visto anime? ¿Has visto anime? ¿Has visto anime? ¿Has visto anime? Yo estaba jugando, pero... Mejor... 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 Vale, no lo he visto. No veo anime, pero... Mejor... ¿No veo anime? Sí, no veo anime. Sí, no veo anime. Hay momentos en los que se la suda su titular, ¿eh? El que interrumpa él y dice... ¿Os lo imagináis? ¿Qué es lo último que ve? ¿Qué es lo último que ve? Ah, lo que ve. Lo que ve. Sí, lo que ve. ¡Tokyo Revengers! ¡Oh, mira! Otro soldado que ha ido, tío. Otro de la estacada. ¿Anime está viendo anime? ¿Meatrías? 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 No, no. ¿Algo? ¿Algo que... ¿Algo que ve? 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 Ah, ¿sabes? ¿Algo que ve? 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 ¿Es el del policía este? Que está como una especie de garita muy pequeña. Fue un anime como muy largo, ¿no? ¿Cuántos episodios tiene Kochi Kame? Como me lo estoy imaginando yo. 201 volúmenes. Desde el 76 a 2016. ¡Dios! ¡40 años, tú! ¡40 años! Y el anime tiene 344 capítulos y un par de pelis. 10 likes... Y qué buque ediciones... Lo... Lo trae España. No queremos series largas, pero 201 volúmenes es viable. ¿Anime? ¿Ves? 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 Hostia, menudo giga chat, chaval. ¿Ves? 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 Inazuma Eleven. ¿Ves? Tío, creo que no he visto nunca ningún capítulo de Inazuma Eleven. De Inazuma Eleven. Y sé que es como una franquicia como gigantesca. Es de fútbol, ¿no? Como Oliver y Benji ahí con poderes o cosas. ¿One Piece? Sí. One Piece es muy bueno. Entonces... Bueno, One Piece es muy bueno. Pero... Bueno, One Piece es muy bueno. ¿Qué es el anime de hoy? ¿Dragon Balls? ¿Dragon Balls? Sí. ¿One Piece, Naruto, Dragon Balls? ¿Naruto? Viendo que es... Viendo que es... Son en Jump Sucker le ha dicho... Bueno, elige. Del Big Three figura. ¿Eh? ¿Naruto no? ¿Sabo? ¿Sí? Ah. Sí, sí, sí. Este pibe... ...sabe las teorías de... Royals Ichibuka, eh? ¿Algo dais del anime? Sí, sí, sí. Ah, sí, sí, sí! Ah... Enhoro, todavía dais del anime. ¡Chicce, chicce, chicce! me pregunta cuál es el favorito y dice me gusta kaneki de tokyo wall está diciendo que le gusta el pibe isekai por esta clase de personas vemos los videitos de calateras de los estrenos de cada temporada y vemos 70 isekais y decimos tío pero quién coño se ve esta mierda si son todos iguales este por este bueno al menos se sabe un poco me encanta este pavo o sea no lo conozco de nada pero ojalá ser su amigo ya para empezar o sea simplemente la presentación pumba chivimaruko chanto toma y te dice chivimaruko chan también sadae san pumba los simpson de japon y soy feliz viendo las siete la tarde el mejor que no 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 es el mejor o sea es mira qué pinta tiene y se dedica a ver animes de de como de infancia si бросó esto no no ve. no imaba o inclusoacing más desee de Collarado dallán ad Beauty de Deputy al otro 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 otroez bueno yo no me cha de motor La vayas a buscar Pero solo tengo tiempo para cabullar